Bueno, no sabía nada, la verdad que no lo puedo creer. Los que saben el camino del Mar del Plata de irme muy chiquito a jugar otros clubes porque era la única oportunidad que tenía de seguir mejorando. Y cuando decidí poner un freno volví a Mar del Plata y estudié, pero soy profe de Educación Física, y no volvió más ahora. Hace un día vino a mi departamento y me dijo, yo quiero que estés en el club. Y era lo que más quería. Comencé a ser estrenador acá. Ya estaba realizado porque es una comunidad increíble. Y Gonza tuvo la genial idea de que tenía que volver a jugar. El grupo me recibió como si hubiese entrenado con ellos desde los 5 años. Y yo me sentí vivo nuevamente. Así que no tengo más palabras, pero quiero agradecerle a mi profesor. Yo tengo 32 años y les puedo decir que el camino del deportista es bien largo, que vamos a tener momentos de victorias, de derrotas, de sentirnos mejor, de sentirnos peor. Y yo cumplí mi sueño más grande acá en los Unidos, que era, gracias a ustedes, jugar en un estadio lleno, con amigos, con familia, y dando lo mejor que tengo para el deporte. Así que sigamos luchando, sigamos haciendo grande a los Unidos. Y muy feliz año, de verdad. Muchas gracias. Gracias.